Cuando tenga yo que marchar Cuando tenga yo que marchar Por favor, no me digas adiós Por favor, no me digas adiós Dime hasta luego, que es lo que quiero Que lo que quiero es a ti volverte a ver Dime hasta luego, que es lo que quiero Que lo que quiero es a ti volverte a ver Cuando tenga yo que marchar Cuando tenga yo que marchar Por favor, no me digas adiós Por favor, no me digas adiós Dime hasta luego, que es lo que quiero Que lo que quiero es a ti volverte a ver Dime hasta luego, que es lo que quiero Que lo que quiero es a ti volverte a ver Dime hasta luego, que es lo que quiero Que no me digas adiós Por favor, dime hasta luego Que no me digas adiós Que yo quiero verte más, mi amor Que no me digas adiós Hay morena de mi corazón Que no me digas adiós Que no, que no, que no, que no me digas adiós Que no me digas adiós Cuando menos te lo esperes volveré Que no me digas adiós Volveré a cantar nuestra canción Que no me digas adiós El mundo se queda pequeño pa' nosotros dos Que no me digas adiós Camino Que no me digas adiós 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 No me digas adiós Gracias por ver el video.